Hola mi gente, les habla Rama y en esta nueva ocasión les traigo otro diseño llamado Sassigalka Y bueno, la ubicación sería en el camión de Cere, que sería ese, salen de la torre, se vienen para acá, ¿no? Y bueno, se van para el camión de Cere, ahí estaría, ahí arriba, así que vamos para ahí A ver Acá, diseño Sassigalka Por las dudas, le marco bien el mapa, sería acá, ¿no? Es muy fácil de encontrar Así que bueno, lo toman Y vamos a ver Donde lo encontramos Acá está Este diseño sirve para Borra, policial, bate de béisbol Y palanca Y es incendiario nivel 2 Así que bueno, eso sería todo Mi gente Hasta la próxima Y como siempre Suscríbanse Denle like Y Activen la campanita Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!